Hola mis amigas, ¿cómo estás? Me llamo Angelina y tengo 10 años. Me gusta leer libros. Mi mamá le gusta leer libros también. Y mi comida favorita es pollo y mi fruta favorita es fresa. Y me gusta el jugo de naranja. Y hoy voy a contar una historia llamada el recreo. En el recreo, Birby juega con Cristel y Mari juega con Chelsea. Pero, ¿quién quieres jugar conmigo? Hola. Es recreo. ¿Podríamos jugar juntos? Sí. ¿Podemos jugar con la pelota? No. ¿Podemos jugar a las piratas? Ah, no. Oh, ah sí. ¿Podemos jugar con las aviones? Sí. Me encanta el recreo. A mí también. Eso es todo los historias. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.